hola mi gente bienvenido nuevamente a mi canal y gracias por acompañarme en esta nueva receta el día de hoy voy a hacer pollo empanizado con verdura y les enseño los ingredientes aquí tengo una pechuga de pollo miren un chile dos calabacitas aquí tengo sal pimienta dos huevos también harina de maíz mostaza miel de abeja salsa de soya y también ketchup ahora voy a cortar la verdura miren el chile en pedacitos muy chiquitos muy delgaditos le vamos a quitar todas las semillas también que nos quede bien limpio muy delgadito los pedacitos también las calabazas miren la voy a cortar en pedacitos pequeños porque todo esto lo tengo que guisar corto la pechuga también en pedazos pequeños de una sola pechuga vamos a hacer comida como para cuatro personas muy rendidora aquí tenemos dos huevos lo que voy a hacer lo voy a batir le pongo sal a la pechuga primero le pongo pimienta también ahora le voy a agregar los huevos ya los tengo aquí batidos lo mezclamos muy bien con el pollo le voy a poner harina esta harina es como de elote pero seco le da un buen sabor al pollo con esto lo voy a empanizar me pongo un poquito más que quede muy cubierto el pollo en un recipiente voy a poner la salsa de soya dos cucharadas también la salsa de tomate la mostaza y también la miel todo esto lo voy a mezclar muy bien a formar una salsita a ponérselo a la verdura miren como me quedo ahora en un sartén pongo aceite y aquí pongo el pollo ya empanizado con fuego muy lento para que no se vaya a quemar claro que pueden hacer más pollo verdad lo que la persona quiera hacer yo quise nomás hacer este poquito para poquitas personas miren ya está bien doradito ahora lo voy a retirar y pongo la verdura en la misma sartén y le voy a agregar la salsita que preparé esto le da un buen sabor miren la verdura ya está ahora le voy a agregar el pollo y lo mezclamos con toda la verdura y lo tapamos por unos cinco minutos miren esto ya está ahora que hacemos lo que vamos a servir para que miren como me quedo así fue como me quedo miren estoy poniendo semillas de ajonjolí esta es una receta muy buena espero les haya gustado el video si les gustó denme manita arriba comparte mis videos gracias por suscribirse a mi canal y los que no se han suscrito suscríbanse gracias por apoyarme que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios quiere nos vemos hasta la próxima bye